Armoja la ciudad, que toita la niña tan dislocada Todas las mares quieren que sean sus hijas Las que vayan a Roma y se hagan patricia Del templo de Venus salió una novicia Que quiere fiesta de artista, sacerdotista La niña de Casanoble quisiera saber bailar Para poder ir a Roma a ver el foro imperial Ver al son bella esclava o la niña y soberana Iban a bailar a Roma y se traía mucho sesdeción Era el baile de la puela, de la puela, gadita nai Era el baile de la puela, de la puela, gadita nai Era el baile de la puela, de la puela, gadita nai Gracias, do widzenia